Mi nombre es Wister Becerra Cubas, tengo 24 años y soy enfermero. Trabajo en Red Médica, destacado en Estlé y Mondelez International. Siempre me incliné por las ciencias de la salud, sobre todo por la salud ocupacional. Mi formación fue muy importante, yo estudié en la UCH. Me siento agradecido por haber recibido una educación integral, tanto profesional como cultural y ética. Por eso me siento capacitado y competitivo. Siento que he logrado una meta importante, pero esto aún no ha terminado. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.